Le daba Señor, le daba Señor, le daba sobre nosotros tu poder. Nosotros dábamos a salir de aquí, amén, porque el Señor le daba de tu poder. Nosotros dábamos a salir de aquí, amén, porque el Señor le daba de tu poder. Le daba Señor, le daba Señor, le daba sobre nosotros tu poder. Le daba Señor, le daba Señor, le daba sobre nosotros tu poder. Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Con humildad, con sencillez. Nos hemos acercado a esta celebración de la Eucaristía, para dar gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia. Para pedir abundantes bendiciones en esta nueva semana que estamos iniciando en su nombre. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. Dicimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Y de mí, Cristo te daré, contra mí, contra mí, y de mí, Cristo te daré, contra mí, y de mí, Cristo te daré. Soy pecado en piedad, en piedad, Señor en piedad, soy pecado en piedad. Vamos a glorificar a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros, porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos Tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. ¡Gracias, Señor! Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad en nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges a la tierra, a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todo gusto. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes. Los que no son judíos y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. ¡Llávamos, Señor! El Señor es bueno, es bueno, su misericordia es eterna. El Señor es bueno, es bueno, su misericordia es eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la misa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, Qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. No lo ha dicho, no lo ha dicho. Pueden sentarse, por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder encontrarnos para esta celebración de la Eucaristía. Esta lectura que hemos escuchado nos van a llevar a reflejar a la luz del Evangelio lo que es la fe y lo que es la oración. Nosotros tenemos fe, pero nos cuesta mucho la oración. Nos cuesta demasiado, sabiendo que es necesaria en medio de nuestra vida, a nosotros nos cuesta mucho la oración. Nos cuesta mucho orar. ¿Por qué nos cuesta mucho? Porque estamos muy ocupados, porque no tenemos tiempo, porque no nos acordamos, porque nos arropa las cosas del mundo que se nos olvidan las cosas de Dios. Pero usted tiene fe, dice la gente, sí tengo fe. Hace oración todos los días, ahí sí estamos mal, porque yo no hago oración todos los días. ¿Y qué nos refleja el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21 y siguiente? Lo que es la fe de una mujer. Y es una bonita intención que nos va a colocar a nosotros a discernir y a revisar también nuestra vida, y más la vida de la persona, de la mujer, que es mamá. Porque ¿quién se acerca a suplicar a Jesús por su hija? Una mujer, que es madre a la vez. Y esto, pues no se tiene que olvidar, porque si a ti, mujer, Dios, te ha dado la gracia de ser madre, ¿qué tienes que hacer tú todos los días? Orar a Dios por tus hijos, pedirle a Dios que les bendiga, les cuide, les proteja y les ayude donde quiera que estén. Pero a veces hasta eso se olvida, se olvida, se acuerda de tu hijo, sí, pero te olvidas de pedirle a Dios por medio de una oración. Dice la palabra, en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro. Una mujer cananea, los judíos con los cananeos y aquellos, los samaritanos, pues siempre tenían unas dificultades. Y le va a salir una mujer cananea al encuentro. Y se puso a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Ella reconocía quién era Jesús. Lo que a muchas personas les costaba reconocer quién era Jesús. Y lo que a muchas personas les cuesta hoy en día, reconocer quién es Jesús de Nazaret. Porque usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, ¿usted cree en Jesús? Sí, ¿quién es Dios para usted? Todo en mi vida. Pero cuando vamos a la realidad, del hecho al trecho, dice que hay un abismo bien largo. ¿Verdad que sí? Hay un espacio bien largo. Y entonces, de creer en Dios, a poder ver cómo estamos en la oración con Dios, hay un estrecho bien grande. Entonces la mujer reconoció quién era Jesús y le dijo, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué la mujer le dice que tenga compasión de ella? Porque esta mujer se reconoce pecadora. Lo que nosotros debemos reconocer en medio de nuestra vida. Pero hay gente que no. Hay gente que reconoce los pecados de los demás. Y ellos son unos santos. Usted no ve que hay gente que se sienta afuera, en la frente de las casas, casi ocupando la calle. Y se pueden echar cuento. Y cuando ven pasar a uno, empiezan de una vez a caer los pecados. Y hablan de Raimundo y todo el mundo y todos los días la misma situación. Y cuando no se sientan afuera, andan como desesperados. ¿Por qué? Porque no se sientan a verle los pecados. ¿A quiénes? A los demás. Pero cuando les toca revisar sus propios pecados. Y cuando el otro le dice, pero aquí usted es bien grosero también. Entonces, ¿qué empieza con la persona a hacer? Empieza a ponerse bravo. Empieza a molestarse. Hasta que llega al punto en que se para. Y se va. ¿Por qué? Porque cuando una persona se encarga solamente de ver los pecados de los demás y no se ve lo de él, es porque se cree un santo. Y es donde más pecado está cometiendo. Porque una de las cosas que nos invita el Señor, dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La valoración que tienes tú de tu vida, de tu amor por ti, es la valoración que le vas a dar a los demás. Si tú manifiestas solamente es ver los pecados del otro, criticar, acabarlo, destruirlo, aniquilarlo, levantar falsos testimonios, es lo que tú estás viviendo. Es lo que tú tienes por dentro. Entonces la referencia de esta mujer le va a decir, ten compasión de mí, porque es lo primero que nosotros debemos decirle a Dios, porque cuando aparece ten compasión de mí, es porque reconoce que es una pecadora. Y los cananeos que fueron expulsados cuando llegó el pueblo de Israel a ocupar esta tierra que emanaba leche y miel, los cananeos adoraban otros dioses. Tenían dioses. Tenían dioses paganos. Y por eso esta mujer, cuando se acerca a Jesús, ¿qué va a reconocer? Que ella es una pecadora. Y es lo que nosotros debemos reconocer delante de Dios. ¿Quiénes van al encuentro con Dios? Los pecadores. Los santos, ¿no? ¿Usted no ve qué dice la gente? Shhh, yo ¿pa' qué voy a misa? Y yo no mato, yo no robo, yo no veo, no le hago mal a nadie. ¿Quiénes son los que van a la misa? Los pecadores. Porque los santos, ¿dónde se quedan? En su casa. ¿Yo pa' qué voy a perder el tiempo? ¿Yo pa' qué voy a orar? ¿Y yo pa' qué me voy a confesar? Si yo qué, voy a tener yo pecado. ¿Quiénes son los que se acercan a Dios? Los pecadores. ¿Los santos están dónde? En sus casas, en sus trabajos. Los que no les prestan atención a las cosas de Dios. Ahí está, Jesús va de un lugar a otro y solo una mujer le sale al encuentro. Una mujer reconoce delante de Jesús su pecado y que le dice, Señor hijo de David, ten compasión de mí. Y viene la súplica, viene la petición. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y a veces pasa en medio de la vida. Pero a veces no son tormentos de un demonio, sino que son personas que no logran hablar y entonces se crean sus propios demonios y crean sus propias dificultades en medio de la vida. Pero también hay demonios que sí nos atormentan, que no poseen a la persona, que no son posesiones, pero sí los está atormentando. Sí les está haciendo la vida imposible. ¿Y qué es lo que está pasando con esta muchacha? Que el demonio la está atormentando. Dice, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y a veces nosotros somos los que buscamos que Satanás se adueñe de nuestra vida. A mí me gusta el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la gente vendía todo y colocaba todo a los pies de los discípulos de los Apóstoles. Y lo colocaban todo en común. Y lo repartían según las necesidades de cada uno. Pero una pareja de esposos se quiso pasar de vivos. Ellos vendieron una propiedad que tenían y el hombre, Ananías y la mujer Zafira, cuadraron. Nos quedamos con la mitad y entregamos la mitad a los Apóstoles. Se fue el marido y llegó donde los Apóstoles y estaba frente a Pedro. Y cuando apenas llegó, le dice, Pedro, ¿por qué has hecho lo que has hecho? Ello fue, él puede entregar la mitad nada más. Y entonces le dice, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón? ¿Cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón? Y entonces le dice, Pedro, también, ¿has querido mentirle al Espíritu Santo? Inmediatamente le dice, pues vas a encontrar la muerte. Dice que el hombre cayó de rodillas, inmediatamente murió. ¿Por qué? Porque le abrió el corazón. ¿A quién? A Satanás. ¿Qué pasó con Judas? Nadie podía agarrar a Jesús. La gente lo iba a agarrar y Jesús le caminaba en medio de ellos. ¿A quién tenía que buscar Satanás? A uno del grupo. Los edujo, ¿por medio de qué? Del dinero. Él le abrió el corazón a Satanás y se dejó comprar por Satanás. Y al Satanás entrar, dice la palabra que Jesús le dio el bocado, que había mocado, se lo dio a Judas, y cuando Judas comió de lo que le había dado Jesús, dice la palabra que en él entró Satanás. ¿Por qué? Porque cuando uno le abre el corazón al diablo, él entra. Mientras tanto, no entra. Porque es la persona quien hace que el diablo entre en su vida. Usted no ve que en los liceos, primaria, secundaria, todo este tipo de donde hay clases, que juegan a la huica, y si no, buscan tres, seis lapiceros. Tres colocan hacia la persona y tres colocan hacia la otra persona y empiezan a invocar a quién, al diablo. Y después que el diablo viene y se apodera de esta persona, ahí sí salen a buscar al cura. Traigan al cura para que venga a hacer un exorcismo aquí, o venga a sacar estos demonios, o venga a regar agua bendita. ¿Dónde hay que dejarlos? Que el diablo haga desastre con ellos y con su familia. ¿Por qué? Porque cuando se le abre las puertas al diablo, tiene que agarrarse duro. Porque usted tiene que abrirles el corazón a quién? A Dios, y no al diablo. Dios te llena de paz, tranquilidad, esperanza, fortaleza, fe. Dios te anima a seguir adelante y te da alegría en tu vida. El diablo que te da tristeza, rencor, desespero, aniquilamiento, destrucción. ¿Por qué? Porque tú le abres la puerta de tu corazón. Dice, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los judíos se acercaron y le rogaban, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Los discípulos no se acercaron a Jesús por misericordia a la mujer, sino que se acercaron a decirle a Jesús, fue porque esa mujer los tenía aturdidos. Esa mujer venía gritando que se iba adelante, la mujer venía atrás y grite, y grite, y grite, y grite, que hasta a los apóstoles le perdió la paciencia, y fue y le dijo, Señor, atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él le contestó, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. La mujer no era israelita, la mujer era cananea. Y que el Señor vino solamente por los de la casa de Israel, por los israelitas, por los hebreos, nada más. Y por eso tiene Jesús esta respuesta a los discípulos, y le dice, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. No era un desprecio a la mujer, sino que Él le dice a los apóstoles cuál era la misión que Él tenía que cumplir, que Él no tenía que desviarse, sino que tenía que seguir el camino recto. Entonces, la mujer no se va a quedar atrás. La mujer va a seguir insistiendo. Y le dijo, ella se acercó entonces a Jesús, y postrada ante Él le dijo, Señor, ayúdame. La intención de una madre. Como una madre suplica también ante Dios, y su oración es escuchada. Porque lo que está haciendo la mujer es una oración, pero una oración que viene acompañada de la fe. Si cada uno del papá y la mamá se colocaran en oración, con fe, a pedirle a Dios por sus hijos, la cosa sería distinta. Pero no. Los papás hoy en día andan ocupados en otras cosas. Finca, ganado, tierras, dinero, redes sociales, parrandas, fiestas, de todo, que descuidan a quién? A sus hijos. No le piden a Dios por ellos. Andan ocupados en tantas cosas que presenta el mundo, que se les olvida pedir a Dios por sus hijos. Y en ese pedir a Dios por sus hijos, tienen que pedirle sabiduría, entendimiento, para que puedan discernir lo bueno y lo malo. En medio de tanta depravación que hay en el mundo, que hay en nuestra actualidad, tienes que pedirle a Dios, porque cuando llegue tu hijo o tu hija atormentada por un demonio, o atormentado por un demonio, a tu casa, te vas a dar cuenta que la oración es importantísima y que debe ser cultivada en medio de la familia. Entonces le digo, Señor, ayúdame. Sigue insistiéndole por medio de la oración. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Alguno podrá decir, le está diciendo perro a la mujer y a su hija. No, sino que era una expresión de aquel tiempo para hacer referencia a los cananeos. Jesús le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos, no está bien quitarle la gracia de Dios a las ovejas descarriadas que estoy buscando para dársela a ustedes que han despreciado a Dios, que han adorado otros dioses y que se han olvidado de Dios verdadero. Entonces dice, no es bueno quitar de aquí para dar a ustedes. Y la mujer le dijo, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de Susana. Es cierto, está bien, no traigan nada, pero recuerda, Señor, que cuando comen los niños, ellos tiran las migajas y esas migajas, los perritos vienen y se las comen. Es decir, que nosotros, yo no quiero cantidad, yo aunque sea un poquitico de lo que tú me des, con eso basta. Aunque sea una migaja de esa gracia, de ese pan que tiene para los demás, aunque sea una migaja, y una migaja es un pedacito bien pequeñito, yo con eso tengo. con eso basta, con ese poquitico que tú me des, porque nosotros esperamos de bien cantidad, pero aunque sea con un poquitico, Dios nos bendice a cada uno de nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, porque la mujer no le recriminó, la mujer no se puso a pelear, la mujer no se puso ahí a golpear, a maldecir, no, la mujer le dijo, está bien, Señor, yo te entiendo que no merezco la parte que le vas a dar a los demás, pero aunque sea dame un poquitico, es lo que te estoy pidiendo para que mi hija quede curada. Y Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. La mujer estaba insistiendo en la oración a Jesús y tenía fe. ¿Y quién es el que ve la fe en nosotros? Dios. Le dijo, mujer, qué grande es tu fe y además dijo que se cumpla lo que deseas y en aquel mismo instante quedó curada su hija. La intención, la súplica, la oración de una madre a Dios es grande, es fuerte porque escuchó la súplica de su mamá a Jesús cuando le dijo, si no tienen vino, hagan lo que él les diga. ¿Qué hizo Jesús? Convertir el agua en vino. Si tú, mujer, que eres madre, le pides a Dios por tus hijos, tu súplica va a ser escuchada, tu súplica va a ser atendida porque sale no de un palabrerío sino del corazón tuyo pidiendo a Dios por tus hijos. Tienes que orar a Dios, tienes que pedirle a Dios, no tienes que cansarte de pedirle a Dios. Encontramos muchos pasajes en el Evangelio donde hay mujeres, madres que le piden a Jesús por sus hijos y donde hay padres también que le piden a Dios por sus hijos. Ahí está la hija de Jairo, Jairo le pide a Jesús que vaya a curar a su hija, esta mujer le pide a Jesús que le cure también a su hija y así sucesivamente hay episodios que nos presentan a nosotros que tanto el papá como los hijos deben pedir a Dios por cada uno de ellos y es la oración y la fe lo que nos lleva a nosotros a un encuentro con Dios. Tú tienes fe porque todos tienen fe tú tienes fe dice la gente sí pero y la oración una fe sin obras es una fe muerta dice Santiago una fe con obras es una fe que vale la pena porque la fe con las obras va acompañada siempre con la oración una fe sin obras es una fe que no lleva nada de oración y no te invita a ayudar a los demás esa es la fe lai de la gente cuando usted los invita a la misa y que le dicen ay es que yo misa no yo me quedo en mi casa en mi casa le oro a Dios yo no le hago mal a nadie esa es la fe lai de mucha gente ¿por qué? porque les cuesta la oración y si les cuesta la oración pues mucho menos van a ayudar a los demás mucho menos van a hacer una obra buena por el otro nosotros debemos entender que debemos tener fe si debemos tener fe pero también debe ir acompañada de la oración de orar a Dios ¿cuántas veces al día debemos orar a Dios? las que tú quieras pero que no debe faltar ni al levantarte ni al comer ni al salir ni al regresar ni al dormir debe faltar la oración si eso se lo enseñas a tus hijos Dios te va a bendecir grandemente pero hay cosas que eso no se le enseña mire se le enseña a los hijos de todo hoy en día en medio de la actualidad pero no se le enseña a orar no se le enseña a pedirle a Dios no se le enseña a comunicarse con Dios no se le enseña a hablar con Dios no se le enseña se le enseña otro tipo de cosas pero no se le enseña la oración esta mujer se va a ir bien alegre porque fue y le pidió a Jesús insistió fe oración y dice la palabra y en aquel mismo instante quedó curada su hija imagínense cuantas cosas pudiéramos recibir nosotros de Dios si tuviéramos fe y oración bien cimentadas para pedirle a Dios cuantas cosas le pidiéramos a Dios y el Señor nos la concedería ¿por qué? porque Él ve la fe de cada uno de nosotros por eso usted escucha a la gente que dice es que yo le pido a Dios y Dios a mí no me escucha yo le he pedido a Dios y Dios a mí no me ha ayudado ¿por qué? porque Dios ¿qué ve primero? la fe con que nosotros le pedimos la insistencia con que nosotros le pedimos a Dios porque nosotros somos de vez en cuando tengo un problema le pido a Dios durante tres días se resolvió el problema ¿cuándo le vuelvo a pedir a Dios otra vez? cuando se presente otro problema y si es dentro de un año pues dentro de un año le vuelvo a pedir a Dios ¿esa es una oración insistente? no la mujer insistió y tuvo su premio su hija quedó curada si nosotros le insistimos a Dios vamos a tener de Dios abundante recompensa pero hay que tener fe hay que hacer oración todos los días y hay que aumentar cada día más nuestro encuentro personal con el Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo vamos a hacer nuestra profesión de fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos sube a los cielos está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso te ayude a venir a hogar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna Amén oremos a Dios Padre que acoge benignamente a todos los que se acercan a Él y presentémosle nuestra oración por los pueblos de la tierra que todavía no han conocido el Evangelio de Cristo y lo buscan con un corazón sincero roguemos al Señor por el Papa Francisco nuestros obispos y colaboradores que tengan discernimiento y prudencia para que la palabra de salvación se encarne en las culturas roguemos al Señor por los extranjeros que buscan mejores condiciones de vida en nuestro país que nunca se sientan excluidos ni discriminados por su condición su raza o religión roguemos al Señor por los sacerdotes religiosos o misioneros que hoy dudan para que experimenten que los dones y la llamada de Dios son irrevocables roguemos al Señor por cada uno de nosotros que nos hemos acercado a esta Eucaristía para que Dios nos conceda lo que hay en lo profundo de nuestro corazón roguemos al Señor como la cananea del Evangelio también nosotros te pedimos compasión sobre estas necesidades y las que suben hacia ti desde el fondo de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse continuamos con el canto del ofertorio para mi niño eres tú Señor para mi hijo eres tú Señor para mi niño eres tú Señor para mi niño eres tú Porque tú me has dado a la vida Porque tú me has dado a resistir Porque tú me has dado a mí Me has dado a amor Porque tú me has dado a la vida Porque tú me has dado a resistir Porque tú me has dado a mí Me has dado a amor Oros hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso Recibe, Señor, nuestros dones Con los que se realiza tan glorioso intercambio Para que al ofrecerte lo que tú nos distes Merecamos recibirte a ti mismo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor, nuestro Dios En verdad, en gusto y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Porque creaste el universo Con todo cuanto contiene Determinaste el ciclo de las estaciones Pero formaste al hombre A tu imagen y semejanza Y lo hiciste dueño de un mundo portentoso Para que en tu nombre dominara la creación entera Y al contemplar la grandeza de tus obras En todo momento te alabara Por Cristo Señor nuestro A quien cantan los cielos y la tierra Los ángeles y los arcángeles Proclamando sin cesar ¡Santo es el Señor, niño, niño de alabanza! ¡Santo es el Señor, niño, niño de alabanza! traer el poder, el honor y la gloria. ¡Osana! 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 ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu hijo, Ruperto Medina, a quien has llamado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, San Miguel, Arcángel, San Nicolás, San Isidro Labrador y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merecamos por tu hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de con mis padres, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, considero la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como Hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Hijo de Dios, que quitarse el pecado del mundo, en piedad, en piedad, en piedad de nosotros. Hijo de Dios, que quitarse el pecado del mundo, ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino,ino. Queridos hermanos y hermanas Este es el Cordero de Dios El que quita del pecado el mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no se diga que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para cerrarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda y custodia nuestras almas Para la vida eterna, amén Las personas que van a recibir la comunión Se acercan, los demás se pueden sentar Y elevan sus oraciones personales al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!